El Instituto de Educación Secundaria López de Arenas ha llevado a cabo la primera parte del intercambio de alumnos franceses y marcheneros. Un total de 38 escolares del Lissé-Emil-Solat han conocido durante una semana el gran patrimonio que ofrece Marchena, Sevilla, Córdoba o Granada. El próximo mes de marzo serán los niños y niñas de nuestro pueblo los que se trasladen a Francia. Desde 2012 el Instituto López de Arenas realiza un intercambio entre sus alumnos con el centro francés Emil-Solat. La buena acogida entre las familias y el éxito que rodea esta iniciativa hacen que año tras año se lleve a cabo por la importancia cultural y académica que aporta a sus alumnos. Una semana en la que los niños y niñas de Francia realizan diversas actividades y visitan además de nuestro municipio varias ciudades de Andalucía como Córdoba, Sevilla o Granada. Bueno, esta es la tercera vez en el año 2012. Pues era una zona de Francia un poco alejada de París que está fuera de los recorridos habituales pero muy bonita en la costa mediterránea y busqué un contacto y a raíz de ahí pues esta es la tercera vez que lo hacemos. El instituto se llama Emil-Solat, está en Aix-en-Provence que es una ciudad que está a unos 30 kilómetros de Marsella. Bueno, suelen estar una semana, llegaron el miércoles, el fin de semana han salido, algunas familias lo han llevado a los clubes sociales de aquí de Marchena, otros han ido a visitar pueblos. Bueno, ellos han combinado un poco todo, por la mañana han estado visitando ciudades, han estado en Sevilla, en Córdoba, o sea que no han parado, no han tenido tiempo de descansar. Los 38 alumnos franceses conviven con familias marcheneras y como ha destacado el profesor francés Thomas Bresson, está siendo una experiencia gratificante para todos. Este año hemos llevado 38 alumnos, que todos estudian en español en Francia, pues de momento muy bien, muy bien, los chicos están bastante contentos y se lo pasan de momento súper bien, están muy contentos y nosotros también. El miércoles los alumnos franceses abandonarán nuestro pueblo y el próximo mes de marzo serán los marcheneros los que se trasladen hasta Saint-Provence para disfrutar del programa de actividades y visitas culturales por diversas zonas del país galo, como de practicar y mejorar su francés. Dentro de poco vendrán en marzo y así acabaremos el intercambio, los chicos vendrán, los alumnos vendrán en casa de sus correspondientes y igual iremos a pasear por Aix-en-Provence, Marsella, Avignon, también una visita a una montaña que está al lado también, que se dice la Saint-Victoire. Bueno, un programa cargado, pero muy bonito. Que tengan un buen recuerdo del intercambio de Aix-en-Provence, de la provincia también, de Francia.